La ocupación hospitalaria lo hemos presentado todos los días a partir de que se definió la red IRAJ y es de suma importancia saber por qué esto es lo que al final de cuentas es la mitad de la calificación del semáforo de riesgo epidémico. Tenemos un total de camas IRAJ para generales sin ventilador, 26 mil 846, de las cuales están ocupadas el 44 por ciento y camas para personas con infección respiratoria aguda grave que tienen un ventilador disponible. En total tenemos 9 mil 125 camas, de las cuales están ocupadas 3 mil 578, que corresponden al 39 por ciento. Actualmente, para el corte de este día, notificaron el 98 por ciento de los hospitales de la red IRAJ, que corresponden a 877 unidades hospitalarias. La ocupación por estado es la siguiente, esta es camas de hospitalización general para IRAJ. La Ciudad de México y el Estado de México y Sonora son los tres primeros lugares en mayor ocupación hospitalaria. La Ciudad de México y el Estado de México con 64 por ciento respectivamente y el Estado de Sonora con un 59 por ciento, como lo mencioné anteriormente. La barra de la derecha a nivel nacional con una ocupación del 44 por ciento y una disponibilidad importante también decir, ocupación es teóricamente lo negativo, pero la disponibilidad, que es lo positivo, es del 56 por ciento. Y para las camas, para atender IRAJ con ventilador, que son las personas que requieren cuidados críticos, es Baja California, el Estado de México y la Ciudad de México, los primeros tres lugares, con el 68 por ciento de ocupación, el 68 por ciento Baja California, 62 por ciento el Estado de México y 54 por ciento la Ciudad de México. Recordemos cómo en días anteriores, en semanas anteriores, la Ciudad de México era el primer lugar que ocupaba esta ocupación y que la tendencia, que también es otra de los indicadores que nos dan el resultado del semáforo, ha ido disminuyendo, la tendencia ha ido a la baja en personas que reciben, que requieren de hospitalización y por eso ha caído ahora al tercer lugar. De los hospitales notificantes, como dije, 898, de los cuales el 877 fueron quienes nos dieron datos en las últimas 24 horas.